Para hacer el helado vamos a empezar mezclando 200 gramos de leche condensada con 3 cucharadas de colacao. Lo tenemos que mezclar bien con unas varillas hasta que el colacao quede totalmente integrado y sin grumos. Lo reservamos y a continuación vamos a proceder a montar 200 gramos de nata. La nata os tiene que quedar firme. Y una vez montada la nata lo que vamos a hacer es mezclar las dos preparaciones. Lo vamos a hacer con una espátula y con mucho cuidado para que no se baje la nata. Cuando acabéis de mezclar debéis conseguir una textura cremosa como la que os muestro a continuación. Es bastante suelta y sin grumos. Y ya para finalizar lo que vamos a hacer es pasar toda la mezcla a un recipiente apto para el congelador y lo vamos a congelar hasta que quede bien firme. Y pasadas unas horas en el congelador ya lo tenéis listo para degustar. Es muy fácil y queda delicioso. Y recordad que si os ha gustado la receta y el vídeo lo podéis compartir, suscribiros al canal y darle like. ¡Hasta la próxima!